Y si me quieres reclamar, no me interesa, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no Música romántica Poder escucharte por todo Y poder poder decirte hermosas Y en arte de esos La mejor manera de decirte todo Y poder poder gozar Y poder poder decirte todo Y poder cantarte música romántica Y no más con música Y en arte de esos Porque con música romántica Se traduce el amor Y se quiere tener mujer la mamá Melodía de amor Pasó temer de nada Olación para dos Que de verdad sea Porque con música romántica Muy bien Te puedo acariciar Aunque el amor me vaya Entonces te puedo besar Aunque me hagas falta Aunque mi voz estará Muy dentro de tu alma Y en arte de los Seca desde el amor Y se llega desde el rumbo de la alma Que los días de amor Ayuda en el pecho de la alma Un corazón para dos Y de verdad se ha Un libro de música romántica